Muy buenos días, Egunon, Ave María, saludos íberos para todos ustedes. Me encuentro en un pueblecito llamado Monforte del Zit, en Alicante, en la provincia de Alicante. Y bueno, pues la verdad es que es un nombre que yo siempre he tenido en memoria. Porque sabemos o deberíamos saber que el Zit, ese personaje del Zit, realmente a quien se está refiriendo es al rey Henry. Es decir, al nieto de Alejandro Magno, que fue el rey que murió en la batalla de Shisberta, como nos narra L.S. de Leazar, de forma heroica, con una flecha clavada en su pecho. Que es la misma muerte que nos presentan como Alcic Campeador. Bien, entonces en este pueblecito que se llama Monforte, Monforte quiere decir el fuerte de la montaña, que teóricamente, según me he ido informando, debería estar en donde hoy está la iglesia. Y la verdad es que me he venido hasta aquí, al final, porque estaba cerca, porque he visto que la iglesia está dedicada nada más y nada menos que a la Virgen de las Nieves. Es decir, la Virgen que nosotros vamos a honrar a Sierra Nevada. No estoy, no he llegado, ahora estoy camino de la iglesia, pero bueno, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, porque eso demuestra una gran conexión con Granada también, como es natural. Tierra de Alejandro Magno. Y entonces en el escudo de este lugar, pues podemos observar, no sé si se le verá bien aquí, vamos a ver, sí, yo creo que sí, aunque sea piedra. Ahí está la torre troyana, es decir, está clarísimo porque es el mismo escudo, es la misma torre que el escudo de Castilla, que el escudo de España. Por lo tanto, es la misma, es la misma. Vamos a ver si aquí lo vemos mejor, en este cartelito. Ahí está el escudo, correcto. Es la torre con las tres, o sea, es un castillo con las tres torres arriba, la de en medio representa a Alejandro Magno, y las otras dos son el rey Vituregui y el rey de Ardanos, que son los tres reyes que conquistaron y que ganaron la guerra de Troya. Claro, aquí ya le han puesto las palmeritas al lado, como es natural, y aquí encima tiene el escudo de Aragón. Fíjense, el escudo de Aragón, que le llama también de Valencia, en fin, las cuatro barras que ahora nosotros conocemos, ¿no? Pero también está el toisón de oro, ¿se dan cuenta? Aquí representa que este pueblo está dentro de lo que es la hermandad esa del toisón de oro, que eso todavía no está claro, pero evidentemente eso ya lo empezaron a hacer los galos, porque aquí hemos visto como también está muy anunciado el Camino de Santiago. En todos los lugares donde esté el Camino de Santiago recogido y ofrecido y publicitado, eso quiere decir que los galos ya han manejado ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto es la plaza del ayuntamiento, es un edificio muy antiguo, era la Lonja, en la Edad Media, en el año 1400 y pico, y es lo que ahora está reformado y es de lo más antiguo que nos queda. Aquí tenemos otro escudo antiguo, que es que está bastante deteriorado, y ahora nos iremos hacia la Iglesia. Pero bueno, lo que quiero transmitirles es que realmente, una vez que entendemos lo de los galos, pues la verdad es que todo encaja, todo va encajando de una manera extraordinaria, como han ido manipulando y como han ido, pues un poquito pervirtiendo, ¿no?, la historia y para que las nuevas generaciones, como estamos comprobando, no tengan la más mínima posibilidad de conectar con la verdad. También tenemos que decir que la bandera del pueblo son los colores de maestatu, es decir, el color azul celeste y el blanco, lo cual demuestra que realmente la Virgen de las Nieves está refiriéndose a maestatu como es natural y vamos a ver la Iglesia que nos depara. Así que esto es lo que le podemos decir por ahora desde el ayuntamiento de Monforte del Cid. Ahí está el escudo una vez más, muy clarísimo, con las tres torrecitas de la victoria de Troya. Nos despedimos por ahora. Sorionac Agur.